Mientras aquí en México, la fachiza sigue insistiendo en sabotar el Tren Maya y sale Eugenio Derbez señalando que cómo es posible que se devasten la selva de Quintana Roo, la selva maya, para pasar este tren que va a generar una tremenda catástrofe ecológica y que los pobres jaguares y los venados, ¿qué van a hacer? ¿dónde van a vivir? Es decir, fíjense lo que hace una empresa internacional que está viendo el Tren Maya como algo que va a ser conviar por completo la fisionomía móvil y de transporte en nuestro país y es Kansas City Southern, que es ahorita la empresa más importante ferroviaria en toda Norteamérica, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Kansas City Southern es la que tiene la mayoría de las concesiones que dejó ferrocarriles nacionales, ferronal y bueno, pues es la que conecta pues muchos trenes de carga de México y que llegan a Estados Unidos y ya hasta llegan a Canadá, en una gran vía se pueden conectar. Entonces lo que quiere hacer ahorita Kansas City es quiere conectar su ramal más al sur que llega hasta el Istmo de Tehuatepec con el Tren Maya para poder conectar desde el norte de Canadá hasta pues Guatemala en una sola vía férrea. Y es algo que están muy emocionados con esto, incluso llegar al tren transísmico y conectar con el Tren Maya, lo cual sería pues algo muy importante estratégicamente y geográficamente hablando, geopolíticamente hablando y bueno, claro que vemos una visión de una empresa verdaderamente transnacional. Y ese no está tan interesado, claro, esta empresa estadounidense en los pobres jaguares y venados, sino en esta que evidentemente será un gran éxito para esta empresa. Bueno, este imán nos va a contar buenos días. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues mientras la oposición aquí en México se burla y ahora sí que dice que el Tren Maya no va a funcionar, fíjense nada más cómo son las cosas. Y es que la empresa de trenes más grande, la empresa ferroviaria más grande de Norteamérica está buscando llegar a un acuerdo para hacerse socios, o sea, llegar a un contrato o algo para que se conecten las vías férreas del Tren Maya con los ferrocarriles de la empresa de Canadian, perdón, Pacific Canadian Kansas City. Es que está súper largo el nombre. Sí, efectivamente, estas dos empresas que se acaban de funcionar recientemente, hace tan solo me parece que dos meses, ahora están buscando lo que ya se preveía que iba a terminar por suceder. Están buscando la unificación, lo que sin lugar a dudas estaría abriéndole la puerta a México para estar dentro de la geopolítica. Y es que hay que acordarnos que en México, lamentablemente, perdimos el sistema ferroviario porque se privatizó. Si no, uff, esto sería todavía mucho más grande porque, o sea, lo que implicaría si tuviéramos todavía todas las redes de trenes, implicaría que desde el norte del país pudieras tomarte un tren hasta llegar al Tren Maya, hasta llegar hasta Chiapas. Bueno, pues precisamente es lo que ahorita se está volviendo a buscar lograr y es que estos señores de Pacific Canadian Kansas City están ahorita buscando que se asocien para qué? Para que se les dé el permiso de que los trenes de esta empresa, pues podríamos decir norteamericana, pero es canadiense y estadounidense, puedan llegar desde Canadá literalmente hasta Chiapas, hasta Yucatán. Están utilizando las mismas rutas que se van a utilizar en dos distintivos megaproyectos, tanto el Tren Maya como el Tren Transísmico. Y es que estos muchos se habla del Tren Maya, del Tren Transísmico no se habla tanto, pero es importante esta ruta porque estaría conectando a México en la geopolítica. Le estaría dando un mayor valor, un mayor peso porque México terminará transformándose en un hub comercial que es donde podríamos alcanzar el este, el sur y el oeste. Al mismo tiempo que también al norte. Y bueno, con esta, con esta sociedad que se está buscando hacer, con este contrato, con ese trato, si se podría lograr que desde Canadá se puedan enviar cosas hasta el sur de México. Llegando hasta Guatemala, si se quisiera así. Entonces, por eso es tan importante entender esto. Y además, digo, aquí no se habla, se habla de la interconexión. Pero también podría hacerse, oye, ¿por qué no? Que desde los extranjeros, desde Canadá, puedan desde allá empezar a hacer alguna clase de publicidad. Oye, tómate el tren hacia el Tren Maya. Y digo, te vas a dar buenos días, pero va a ser una experiencia única poder empezar desde, ahora sí que los nevados de Canadá. Y llegar a terminar en las playas de Cancún. Bueno, pues esto, o irte a las pirámides allá en Chiapas, ¿no? Entonces, lo que se estaría pudiendo lograr gracias a esta unión. Que hubiera sido mejor si los trenes fueran todavía mexicanos, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nos dice que la empresa Pacific Canadian Cancer City de México, todavía le complican más el nombre, buscará ser socia estratégica y ofrecer conexiones hacia América del Norte con dos de los proyectos insignas de la infraestructura de la 4T, el Corredor Transísmico y el Tren Maya. Ahorita les voy a enseñar los mapas para que vean. Es que sería una red perfecta. O sea, terminaría siendo que México estuviera jugando el juego de la geopolítica en niveles como nunca se había visto. La empresa resultó que esta nueva medida permitiría que la empresa pueda realizar conexiones sin costuras. Eso significa que no tiene que estar parando entre estaciones para estar cambiando los cajones de un tren a otro. Sería directo desde Yucatán hasta Quebec. ¿Por qué no? Sí, o sea, esto sería la unificaría, unificaría las rutas de transporte. Algo que precisamente la empresa, cuando se termina por unir estas dos empresas, la estadounidense, la Kansas City y la de Canadian Pacific, cuando se termina por unir, la intención de ellos era unificar las rutas comerciales de los trenes. Bueno, pues sí, esto básicamente terminaría siendo que sea como si fuera una ruta aérea de manera directa, porque llegaría a ese punto A, punto B directamente. Vamos a ver los mapas para que veamos aquí cómo se ve esto. Este es el sistema ferroviario mexicano. Este es el mapa, ¿ok? Bueno, pues aquí todavía le falta un poquito más. Le falta la ruta del Tren Maya, porque aquí se abre otra. De hecho, aquí tengo esta otra ruta. ¿Qué pasa? Por Campeche, Quintana Roo y termina dando la vuelta hacia Yucatán. Es básicamente forma un anillo. Bueno, pues este anillo estaría cubierto por estos trenes y como lo digo, se podría pasar desde Estados Unidos, desde Canadá. Podrían llegar directamente hasta Yucatán y también podría salir. Esto va a tener una pendiente hacia el sur del país, conectando también a México con otros países del sur del continente. Como por ejemplo, Guatemala y Belize estarían conectados y de ahí podría viajar todavía más hacia el sur. Entonces, pues sí, sin lugar a dudas, esto lo que terminaría por detonar sería un Neoshoring, pero del sur de México. Y es que el tema del Neoshoring, voy a pasar un poquito nada más a esto. El tema del Neoshoring, ahorita en la actualidad, el 70% de las empresas que están llegando a México, que se instalan en México, son empresas que se instalan en el norte o en el bajío del país. ¿Por qué? Porque ya está en la infraestructura. Bueno, pues con estos trenes lo que estaría permitiendo es que empezara a crecer también en el sur, porque le daría el acceso hacia todos lados. De hecho, sería más importante estar cerca, ya sea del Tren Maya o del Tren Transísmico, si eres una empresa global. Porque podrías agarrar el tren del norte, de estos de Canidia, Pacific, Kansas City. Puedes agarrarlo e irte hasta Canadá si tú quieres. O si no, puedes agarrar el tren transísmico y mandar tus artículos, tus objetos, la mercancía hacia África, hacia Europa, tomando este otro tren. O tal vez lo quieras mandar hacia China. Bueno, pues también se podría hacer a través de estos trenes. Por eso es importante entender la geolocalización y la utilidad que van a tener. Van a poder voltear a ver hacia todos lados. Acá está hacia China. Acá está hacia África, Europa. Y hacia el sur, tienes el sur de Latinoamérica. Hacia el norte, pues tienes a Canadá y Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esa es la noticia del día de hoy. Ahora sí que los extranjeros, curiosamente, llegan a apreciar más el tema del Tren Maya y el Tren Transísmico que la misma oposición mexicana. Que para ellos es un tren de juguete. Entre los otros sí están viendo la importancia que van a tener estos trenes para no tanto la economía, sino la geopolítica, el lugar donde se establece México que influencia va a tener en otros países. Porque el que siempre termina dominando, si se puede decir así, o influenciando a otros países es el país que controle las rutas comerciales. Y México, en el lado de América, no solamente Norteamérica. Hay que voltear a ver al sur. México va a controlar porque va a ser un hot comercial. Así que, pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme ese like, déjenme ese comentario. Compartan para que lleguemos a otras personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.